Trasladan a Nueva York a El Indio, líder de la Mara Salvatrucha capturado en México. La captura de José Wilfrido Ayala Alcántara, también conocido como El Indio o Indio de Hollywood, representa un importante golpe contra la estructura de la Mara Salvatrucha, al ser considerado miembro fundador de la MS-13 en Los Ángeles y uno de sus líderes de más alto rango en El Salvador. Es por ello que tras su arresto en la Ciudad de México, fue deportado de manera inmediata a Estados Unidos, ya que figuraba en la lista de los criminales más buscados por el FBI y tenía una orden de aprehensión en Houston, Texas. Este jueves, Ayala Alcántara fue trasladada al Distrito Este de Nueva York, donde él, junto con otros 12 líderes de alto rango de la MS-13, están acusados de dirigir la Organización Criminal Transnacional, según reveló el Departamento de Justicia a través de un comunicado. Donald Alway, subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, señaló que la MS-13 es una empresa criminal que ha causado estragos en las comunidades de los Estados Unidos y más allá durante décadas. El FBI está dedicado a desmantelar este flagelo en la sociedad y trabajará con nuestros socios locales e internacionales para hacerlo, independientemente de dónde se encuentran, agregó el funcionario. Por su parte, el agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Iván J. Arbelo, indicó que el indio llevó una vida de violencia y crimen, que lo impulsó a una posición de liderazgo dentro de la Mara Salvatrucha o Pandilla Callejera MS-13. Agotaremos todos los recursos a nuestra disposición para asegurar que criminales como Ayala Alcántara sean localizados y llevados ante la justicia. Felicito los esfuerzos unificados de Investigaciones de Seguridad Nacional, Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Houston y Ciudad de México, así como la Oficina Federal de Investigación de la División de Campo de Los Ángeles para localizar y detener a Ayala Alcántara, añadió. La acusación formal contra este líder criminal fue revelada el pasado 23 de febrero del 2023, luego de los arrestos de tres de sus coacusados, Vladimir Antonio Arevalo Chávez, Walter Giovanni Hernández Rivera y Marlon Antonio Mengibar Portillo. Los acusados participaron activamente en demostraciones públicas de violencia para amenazar e intimidar a la población civil en El Salvador, para obtener y controlar territorio y para manipular el proceso electoral de ese país, según revela el comunicado del Departamento de Justicia. Gracias por ver el video.